Hola emprendedores, mis saludos. Yo soy Jorge Blanco, soy fundador de Empieza, el cual es un club de emprendedores latinoamericanos que buscan ganar dinero por internet. Hoy les traigo un tema muy importante, el cual es ¿Cómo pago por mi franquicia del sistema TDC estando en Paraguay y no contando con Paypal? Para entenderlo mejor voy a tratar de contarles brevemente mi historia con este tema. Cuando yo adquirí mi franquicia tuve que comprarla de una persona del extranjero, específicamente de nacionalidad española. Esta persona me sirvió como referido y compré mi primera franquicia por medio de ella. Tuve que girar el dinero por medio de Western Union y de esa forma la persona realizó las compras de la franquicia para mí. Tardó alrededor de 2-3 días más o menos en concretar la compra y luego por algunos problemas de retraso en algún contratiempo que haya tenido, me entregaron la franquicia después de más o menos 6 días aproximadamente, me llega la información de que ya se realizó la compra. En ese lapso de tiempo yo ya pensé que me estafaron de nuevo, yo ya di por perdido mi dinero, en fin, muchas cosas pasaron por mi mente. Al final sí empecé a trabajar en esto y me planteé la forma de solucionar este inconveniente para los paraguayos que quieren empezar a trabajar en esto que es el sistema TDC. Bueno, nosotros principalmente en nuestro grupo de afiliados estamos brindándole a la gente de Paraguay que quiere comprar la franquicia del sistema TDC varios puntos de cobranza, o sea, varias bocas de cobranza que anteriormente no existían. Anteriormente era Western Union, PayPal o tarjeta de crédito. Girabas el dinero a otro país por Western Union, utilizabas tu tarjeta de crédito con mucha confianza para que la persona descontara el monto y te comprara la franquicia. O por último pagabas a vos con tu cuenta de PayPal. Ahora, gracias a que ya existen varios franquiciados dentro del país, se habilitaron varias bocas de cobranzas. Nosotros en nuestro grupo de afiliados habilitamos, por ejemplo, cuentas de banco en diferentes bancos donde la gente puede depositar su dinero para que nosotros les realicemos la compra de la franquicia. Habilitamos números de teléfono, obviamente, para que nos puedan realizar giros si es que quieren hacerlo de esa forma. También recibimos en algunas ocasiones de personas del extranjero que contactan con nosotros, de Bolivia, de Argentina, principalmente. Dinero por medio de Western Union para la gente que está en Argentina, en Bolivia, en Brasil, en Chile y que tal vez se sientan identificados con nosotros y quieran realizar la compra de su franquicia, el sistema TDC con nosotros. Entonces, estamos abiertos a negociaciones de envío de dinero por los medios que a ellos les sean más factibles. Si es que tienen un método de enviar dinero el cual nosotros aún no tenemos planteado. Entonces, es cuestión de que esas personas se comuniquen con nosotros y nos digan, mira, yo tengo este banco que hay en Paraguay y te puedo hacer giro por ese banco. Entonces, nosotros vemos la posibilidad de crear una cuenta en esos bancos y habilitar ya esas bocas de cobranza para que estén disponibles a la hora de que la gente quiera realizar sus compras. Ahora mismo, para la gente que quiere realizar sus compras de sus franquicias del sistema TDC con nosotros, con nuestra empresa, les comunicamos que tenemos cajas de ahorro en Banco Familiar, cajas de ahorro en Visión Banco, cajas de ahorro en Sudameric Bank. También tenemos cuenta en el Banco Nacional de Fomento. Pueden realizarnos giros por medio de la línea de activos y de personal que acabamos de habilitar. Y bueno, eso era todo lo que yo quería tocar el día de hoy, de cómo pueden pagar su franquicia del sistema TDC estando en Paraguay hoy, ahora. Muchísimas gracias a la gente que estuvo viendo el video. Espero que les sirva de algo. Espero que hayan aclarado algún tipo de dudas que tenían. Porque la verdad que la gran mayoría de la gente que nos contacta porque quieren información sobre qué es el sistema TDC, para qué sirve, cómo se puede ganar dinero con esto. Una de las preguntas principales es cómo puedo pagar para conseguir, para comprar la franquicia del sistema TDC estando yo en Paraguay. Ya que la mayoría no cuenta con cuenta de PayPal, la mayoría no cuenta con tarjeta de crédito. Entonces quieren intentar, quieren probar, quieren iniciar a trabajar en un negocio así por internet. Tienen la iniciativa, pero no tienen los medios para iniciar. Voy a estar alzando periódicamente muchas de mis experiencias dentro del sistema TDC. Nosotros creemos que la mejor forma de aprender es escuchando las experiencias de otra gente, de qué pasó, cómo hicieron, cómo consiguieron, qué lograron. Y si es que pueden brindarles algún tipo de información con respecto al qué pueden hacer, cómo pueden hacer, cuáles son las mejores formas de hacerlo. Entonces, dentro de Empieza creemos que es la mejor forma de que aprendamos todos juntos. Se enseña mejor de esa forma, se aprende mejor de esa forma. Así que es la manera que trataremos de implementar en este canal. Eso fue todo por hoy. Así que nos vemos en el próximo video.